Usted le mete a uno de estos degenerados de trabajar ahí, yo no sé qué harán, que le hacen la vida imposible. Después de este día les estoy acabando ganando 80 a la semana y las 60 a la semana, son 140, yo les pago 120. Ahora voy a hablar con el pino, yo paro la obra una semana o la otra vez. Como no se programó, pues el pino de la noche ya les estuvo, ¿no? No, pero es verdad, así en días esto es lo más simple. Esa tija.